¿Y tu secretaria? Está enferma. ¿A qué debo el honor de tu visita? Es que no he sabido nada de ti desde ayer. Porque ahora la que ha estado muy ocupada ha sido tú. Ah, es que ahora soy promotora de cantantes. Sí, de hecho, quiero darte las gracias. Por lo que has hecho por Juana Martínez. De hecho, fue un favor que me hice a mí misma. Y el cheque que voy a... No hables. No rompas este momento que estoy a punto de invitarte a comer. ¿O qué? ¿Me vienes a decir que ganas más dinero que yo? Claro. Hombres. Les preocupa tanto eso. No, no, si vieras que no. Ni me preocupa ni me importa. Yo lo único que quiero es hablar de comida, no de dinero. Y es más, para que veas en esta ocasión voy a dejar que invites tú. Ajá, no. Eso no es de caballeros. ¿Ves? ¿Quién las entiende? Bueno, en fin, yo solo te quiero llevar a comer porque estoy muy agradecido contigo. Ay. ¿Solo por eso? Eh... No. Es porque... También me he estado acostumbrando a estar contigo. Vaya. El hombre de madera está cediendo. Si no soy de palo. Habrá que comprobarlo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que aceptas? Pero tú pagas, ¿eh? Por supuesto que voy a pagar yo. ¿A las tres? ¿A las tres y cuarto? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó viendo el putuario? No, es que veo mucho tráfico. ¿Tráfico? Sí. ¿Va a el tira caliente? Sí, es que hay una convención en el hotel de pacientes geriátricos. La entrada está atascada de viejitos caminando a un kilómetro por hora, por eso el tráfico. Ay, Yolanda, ¿qué ocurre? Me alegro que nos hayamos visto. Te dije que... Que quiero agradecerte lo de mi hermana. Pero también quiero darte algo. ¿A mí? ¿Qué emoción? ¿Qué será? Pues mira, tú has sido muy honesta conmigo desde el primer día. Y pese a todo, a mis desplantes, incluso a cierta descortesía de mi parte, pues aquí estás. ¿Cierta descortesía? Bueno, mucha. Pero quiero que sepas cuánto lo aprecio, ¿eh? Yolanda, esto es para ti. ¿Y eso? A mí no. Álvaro, yo entiendo que estés muy agradecido conmigo y me siento halagada. Es que esa es la idea, justamente, hacerte sentir halagada. ¿No lo quieres? No, sí. Lo que pasa es que yo te he dicho que me gustas mucho y con el tiempo he cambiado la opinión acerca de tener una relación seria. Sí la tendría, sí. Solo que aún... Yolanda, Yolanda, te dije que solamente es una muestra de agradecimiento. Pero bueno, ¿y por qué no me mandas mejor una canasta de flores, de frutas, una tarjeta por internet? Digo, digo, sí solo es agradecimiento. No, porque yo también he aceptado que es que siento algo por ti. Sí, yo también. Pero me parece que es muy precipitado, ¿no crees? Si yo lo creyera, no lo estaría haciendo, Yolanda. Álvaro, este, yo me he estado enamorando de ti y me encanta estar contigo, sí. Me he involucrado mucho en tu mundo y tengo que soportar a Juana Valentina y he ayudado a Martina, pero... Ya, 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 ya. Ábrelo, ábrelo, por favor. Ay, es que... no creo estar lista para... pues, para recibir unos aretes preciosos que no son un anillo. Estos aretes son especiales, ¿sabes? La piedra que lleva hace dichosa aquí en la porte. Pero para ser dichosa tienes que ayudar a los demás. Y tú ya lo has hecho, Yolanda. Es que es el peor ridículo que he hecho en mi vida, ¡ay, por Dios! No, 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 lo que acabas de hacer es algo muy... Sí, claro. Y muy chistoso. Sí, pues sí, tú te vienes burlando desde que me senté. Claro, sí, ya lo sabía. Yo que pensé, todas las mujeres se querían casar. ¿No? Yo quiero a mi lado al hombre que amo. Eso del matrimonio, ya lo superé hace muchos años. Ay, Yolanda, canales. Puedes perder el estilo un segundo, pero luego, luego te levantas. Ahí está. ¿Cómo se ven? Muy bien, muy bien. Me voy a desquitar de la bromita de hoy, ¿eh? Lo sé. Sí, sí, lo temo. Sí, 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 temelo. No puede ser. Álvaro Matamoro. Señorita, Yolanda, canales. Qué bien chévere. Ya supe que nos deja, don Giovanni. Sí, tengo que revisar Italia, la familia. Y tengo otra película. Ah, ¿no es nuestro negocio? Yo solamente participé. Ayudé al lanzamiento. Juana Martina de Matamoros, de hora en adelante, es clienta suya. Yo tengo otros compromisos. Y ahora, si me disculpa, tengo que hablar con Álvaro. Dos cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Discusa, ¿eh? Adelante. Bien. Asculta mi venia, Álvaro. Yo venía a Tierra Caliente para hacer una cosa. Y yo creo que ya he cumplido, pero todavía no está terminado hasta que tú no hables con tu mamá. Ay, no, don Giovanni, mire, si tiene que ver con secretos o con estas cosas de Gabriel Segundo y demás, yo prefiero no saber, no me interesa. No te interesa. Me he hecho con mi papá. Bueno, si algún día te gana la curiosidad, me pregunta. Me refiero, eres un buen muchacho. Y usted es un buen hombre, don Giovanni. Y muchas, muchas gracias por lo que hice por Martín. Ah, no, gracias a mí, no. Dale las gracias a la señorina Yolanda. Ya lo hice. Y casi se impasa. Señorina Yolanda, gracias. Al contrario, gracias a usted. Qué regazo, pensa. Pensa en la verita. Sí, sí, sí. Gracias. Yo invito. No, 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 yo te invité a venir. Álvaro, ¿estás bien? Sí. Bueno, no sé, no, sí, sí, sí. ¿Por qué no? A ver. Insisto. Algo alcancé a oír que Giovanni te decía de una verdad o de un secreto, no sé, muy bien. No es nada importante. Es más, ni la entendí. Pero te puso medio serio y como que nos echó a perder el momento, ¿no? No, 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 no te preocupes. Es un chisme, seguramente alguien quiere que yo sepa que cosas ahí raras. Gabriel, por ejemplo, entre ellos, ¿no? Por eso se fue. Pero sabes que yo no pienso poner atención en esas cosas. Nunca me han gustado las palabras en voz baja. Sí, o son de velorio o de complot. Exactamente. Bueno, ¿nos vamos? ¿Enfiernillo? ¿Qué? Era una broma. Pero ya que lo dije, si alguna vez, Álvaro, Terra Caliente deja de ser un lugar para ti, siempre tendremos infiernillo. Gracias. Gracias.